Ahorita, Rafa, campeón Uy, qué linda jugada Ojo, ojo, ojo ¡Mendé! ¡Colazo! 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 ¡Colaz! ¡Colaz! ¡Coderillo! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Gol! ¡De Santa Fe, golazo! ¡De Santa Fe, golazo! ¡De Santa Fe, pepazo! ¡El ecuatoriano, el mundialista! ¡Edison Méndez! ¡El ocho, pierna derecha le quedó ahí! ¡30 metros del arco de Ignacio Don! En Colombia, para que me entienda de Don Ignacio ¡Sacó el remate violento! ¡Se llenó de confianza! ¡Apuntó y la clavó en el ángulo izquierdo del arquero Ignacio! ¡Nada pudo hacer el paragüeño! ¡Homenaje a Pacheco! ¡Dedicado este gol, Pacheco, para ti! ¡De Mamola, desde aquí, Mamola! ¡Aguien de cacao, Pacheco! ¡Qué golazo se mandó Santa Fe, señores! ¡Santa Fe tiene uno! ¡Nacional de...